Y surgió como una idea, un pasatiempo realmente, porque cuando iniciamos no se tomó así en serio, no había un compromiso con ese proyecto. Nosotros iniciamos con cajas, cajas de plástico, el equipo era todo prestado, unos trastes de mi suegra, otro de la casa, otra persona contribuyó con algo más y se fue haciendo el equipo. Los elotes se consiguieron incluso fiados, ni siquiera se compraron, no veíamos realmente nada, avance. Sí vendíamos, pero no había... Frutos visibles. No, definitivamente, sí se lograba vender y todo, pero no había ese compromiso que se requería en el negocio. Cociendo el elote y en más de una ocasión nos topamos con que todavía no estaba cocido los elotes de abajo. Lo que hace diferente yo creo que es que el elote es puesto todos los días, es un elote fresco. Hemos atendido entre 200 y 400 gentes. ¿400 gentes en un solo evento? En un solo evento. Y darle la garantía a ellos, que es el mismo elote que se están comiendo en ese evento. Con lo rico que es. Con lo rico que es, los mismos ingredientes, que si estuviera... Tener un negocio, un comercio, es aventurarse todos los días. Hay una película en Netflix que se llama El fundador. Esta película cuenta la historia sobre quien fundó la empresa McDonald's, Ray Kroc. También cuenta la película, bueno, se puede ver en toda la historia, que realmente quien inventó el sistema rápido de la preparación de las hamburguesas no fue Ray Kroc. Fueron los hermanos McDonald's. Por eso se llama McDonald's por sus apellidos. La idea, Ray Kroc se las robó totalmente. Lo convirtió en franquicia, se dio cuenta que de alguna manera u otra podía quitarles el negocio y terminó siendo el dueño de lo que es hoy McDonald's. ¿Será que el fin justifica a los medios? El día de hoy tenemos al señor José Antonio. Él nos va a contar acerca de su emprendimiento, el gran elote. Es algo tan genérico y tan común que se ha convertido en su principal negocio de lo que ahora vive junto con su esposa también, que la apoya y tienen otros emprendimientos. Quédense con nosotros. Esto es Empiria, podcast para emprendedores. ¡Comenzamos! El día de hoy tenemos a José Antonio Álvarez González, quien estudió la carrera de contaduría pública en la Universidad de Montemorelos, quien junto con su esposa Yari Vásquez, iniciaron un proyecto que comenzó como un pasatiempo, pero que ahora es su principal fuente de ingresos. El gran elote, con su eslogan imposible de imitar, es una empresa que se dedica a la compra-venta de elotes, atención a eventos y venta de elotes preparados al menudeo, con cerca de 13 años de experiencia. José Antonio, buenas noches, gracias por venir con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Sí, cuéntanos, José Antonio, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Tu familia? Mi nombre es José Antonio Álvarez González, vengo del estado de Chiapas. Nací en el lugar, un lugar que se llama Plan de Ayala, municipio de Estocan, Chiapas. Está la empresa Peñitas. Peñitas, me suena. Y soy originario de ahí, de ese lugar, de Plan de Ayala, Chiapas, y así que decidí en el 2000 venir hacia la universidad con el propósito de estudiar, de iniciar mi preparatoria y continuar con una carrera. ¿Dejaste a la familia toda allá? Sí. ¿Te viniste solo? Yo solito. ¿Conocías a alguien aquí en Montreal? Realmente venía yo con una persona que había ido a colportar a ese lugar. Y era el segundo intento que se dio de venir a la universidad y no se me había hecho. ¿Pero habías llegado y te habías regresado o no llegaste? No, nunca logré salir de allá por problemas económicos. Pero gracias a Dios se dio la oportunidad en ese año, en el año 2000, agosto del 2000, y llegué aquí a la universidad primeramente a buscar trabajo y no se pudo. ¿Nada? Nada, nada, nada. ¿Y comportaje qué, no? Sí, realmente fueron pocas las veces que fui a los domingos, los domingos. ¿Y luego? Y ya busqué trabajo por fuera, por fuera de la universidad, y gracias a Dios se pudo obtener por medio de gente que me apoyaron para darme… Hay mucha gente buena aquí en Capullas. Sí, definitivamente. Mucha, mucha gente buena. Y así que pues aquí estamos, gracias a Dios se logró el propósito que era estudiar, terminar la preparatoria, fue todo un reto también, pero gracias a Dios se pudo terminar. ¿Qué edad tenías cuando viniste por acá? Yo tenía alrededor de 18 años más o menos, estaba yo por cumplir los 18 años, 17, 18 años. Un niño todavía prácticamente. Aquí llegamos. Muy bien. ¿Y la familia sigue allá en Chiapas? ¿Papá, mamá? Mi papá es el que está en Chiapas. Mi mamá radica en Nicolás Bravo, Quintana Roo, cerca de Chetumán. Ok. ¿Hermanos? Hermanos, somos cuatro, tres hombres y una mujer. Soy de los de en medio, así que… Ok. Y pues el único realmente que se aventuró a continuar sus estudios porque… ¿Ellos siguen en Chiapas? Ellos dos siguen en Chiapas y mi hermano actualmente está en Cancún, ya casada también, trabaja allí en Cancún. Y ahorita aquí, ¿tienes familia, hijos en Montemorelos? Sí, me casé en el 2006. Ok. En el 2006, aquí en Montemorelo, aquí conocí a mi esposa, mi esposa Yari. Yari. Yari Vázquez Reyes. Tu esposa y cómplice también en el emprendimiento, ¿no? En el emprendimiento, exactamente. Ok, muy bien. Saludos a Yari. Lamentamos no poder tenerla aquí, pero por cuestiones de la contingencia, solamente podemos tener un invitado, ¿no? Entonces, lo lamentamos muchísimo, Yari. Seguro que a lo mejor en otra ocasión podemos entrevistarte también con tus emprendimientos personales, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿te casaste en el 2006? 2006. ¿Tienes hijos? Tengo tres hijos. ¿Tres hijos que están estudiando también? Sí, están en el primaria, dos en primaria, Yari, que es la más chica, y Brian Yair, en tercero y quinto grado de primaria. Claro, tú eres en chiquita. Y la mayor, que es María Fernanda, ella está en primero de secundaria. Ok, muy bien. Muy bien, secundaria. Ok, bueno, entonces, un chiapaneco de Montemorelos que viene y estudia la carrera de… Contaduría. Contaduría Pública, ¿graduaste en el 2008? Ocho. ¿2008? Sí. Ok. ¿Y graduaste y fundaste inmediatamente el Gran Elote o qué fue lo que pasó? Realmente fue un proyecto que se inició, éramos cuatro estudiantes de aquí mismo de la universidad. ¿Todos de contaduría? Sí, nada más uno de ellos ya había graduado, que era mi esposa, que era uno de los integrantes de este proyecto. ¿Ahí surgió el amor también? No, ya, no, ya, ya, yo me casé en el 2006, así que este, el proyecto lo iniciamos como en el 2008. Ah, ok, ok. El proyecto, ya, ya, ya estábamos casados. Ah, ok. Y este, ambos estudiamos aquí, los cuatro, y este surgió como una idea, un pasatiempo realmente, porque no, no, cuando iniciamos no se tomó… Así en serio. Así en serio, no había un compromiso con ese proyecto. Y este, y a raíz de eso, este, estuvimos cerca de cuatro años con, este, los cuatro, junto con el proyecto. No veíamos realmente nada, avance, este, sí vendíamos, pero no había, o sea, no… Frutos visibles. No, 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 definitivamente, pues, este, sí, sí se lograba vender y todo, pero no, no había ese compromiso que se requería en el negocio. Ya que los cuatro teníamos diferentes trabajos. ¿Era un segundo empleo? Sí, 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 definitivamente. Obvio hasta eso. Definitivamente, definitivamente. Ok. Sí. Y cuando, o sea, graduaste tú, inmediatamente, este, ya tenías el negocio montado desde que estabas iniciando la contaduría, pero, pero, ¿qué, no buscas trabajo? Generalmente, el trabajo es un puente, o sea, mientras estudias para, cuando gradúas, trabajas, ¿no? Sí. ¿Trabajaste de contador? Estuve, estuve, en, aquí en, 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 el departamento de auditoría. ¿Aquí en la universidad? Sí, aquí en la universidad. Estuve, este, hice mi servicio social, este, con el contador, este, Jesús Hernández, o don Chuzzi, que le decía. Ok. Y, este, este, tuve la propuesta de él, de hecho, de continuar la maestría, este, eh, la cual, este, en su momento lo rechacé. Una, porque, este, se me era difícil, realmente, ya, ya con familia, ya, yo terminé realmente la carrera ya casado, ya casado, ya con, 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 por nacer mi niña. Así que, sí, 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 era, 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 era complicado en ese aspecto. Todavía no, 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 no logramos, este, acoplarnos en los tiempos con mi esposa. Y, y, y decidimos realmente iniciar ese proyecto de, de, de los celotes. Yo rechazo la, 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 la idea de continuar la maestría. Totalmente. Totalmente. Y, este, eh, empiezo incluso a buscar, a meter solicitud en, 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 en el Seguro Social, este, fui a entrevistas allí, en un despacho contable, este, aquí mismo, en, 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 en el hospital, en el Instituto de la Visión. Y, este, y se me cerraban las puertas porque no estaba yo titulado. Ok. No estaba yo titulado, así que, este, estuve casi alrededor de un año, y un año batallando con, con, con ese, en ese aspecto de que no, no, no había el título. ¿Por qué no pude titular? Lo que pasa que, 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 eh, nosotros entramos en, en, en un, en un plan que se llamaba Plan 2000, aquí en la universidad. Un cambio de plan también. Plan 2000, que, este, en otro, la opción para titularnos era hasta el siguiente año. Ok. Para hacer lo que era el, 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 este. La actualización del plan, me imagino, ¿no? Sí, 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 y, este, y, este, y, más que nada, pues, este, tomar lo que era el examen que venían a hacer de, 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 de México para, para titularse. Así que, era hasta el siguiente año, así que, yo durante todo ese tiempo insistí en varias, en varias, este, lugares, pero no, 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 no se podía porque en el, en lo que era en el seguro había que presentar ya la documentación, ya en regla y todo, todo en orden. Y, en, en, en el, en un despacho que estuve, que fue aquí mismo en Montemorelos, este, pues, entré en un proceso en el que estaban disolviendo ya el, 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 ese despacho entre, entre las dos personas que habían iniciado, dos contadores. Este, y, este, y así que estuve, fue, fue poco el tiempo que estuve con ellos, como cuatro meses, más o menos, cuatro, cinco meses con ellos. Y, iba yo unas tardes a ayudarles. Pero, el, el proyecto del, 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 de los elotes, pues, fue algo que se inició desde, eh, casi a poquitos de haber, de haber terminado. Fue una idea que traíamos desde, de, antes de grabar. O sea, los elotes nunca, nunca dejaron de ser, ¿no? No, 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 no. Trabajaste igual en el despacho, pero seguías con los elotes. A pesar de estar, sí, yo sé, yo insistía con el proyecto de los elotes. Ok, muy bien. De hecho, también aprovecho para hacer un pequeño spot publicitario. La Facultad de Negocios tiene modalidades distintas en el que permite también a personas que tienen un empleo de segundo tiempo en la modalidad nocturna. Así que, si a alguien que le interesaría estudiar contaduría, ahí está la contaduría nocturna en la Facultad de Echisis Empresariales y Jurídicas. Pueden pedir información llamando por teléfono a la universidad. Muy bien. Ok, entonces, el gran elote surge desde los cuatro compañeros y después trabajas como contador. ¿Y por qué no decidiste buscar otro empleo como contador? ¿Por qué decidiste enfocarte lleno en el gran elote? Realmente, yo creo que fue más la necesidad de un ingreso más. O sea, ganas más en el gran elote que como contador. Definitivamente, porque pues es un negocio en el que uno se aventura. Es una aventura todos los días el pararse a vender, que no sabe uno. Tú te preparas con la intención de acabarlos todos, todos los elotes. Pero yo creo que es ahí donde uno ve la mano de Dios. El pararse a vender allí, estar con la confianza de que van a llegar los clientes. Dios va a mandar a los clientes. Y acabarlos. Y realmente la reuminación, pues sí, sí ha sido un poquito más. Trabajando como contador. Que como contador. ¿Qué es lo que hace al gran elote diferente del resto de los puestos de elotes que hay aquí en Montemorio? ¿Qué tal es a ti el mejor en los elotes? Yo creo que una de las cosas con las que puedo hablar con seguridad es que por el volumen de elotes que compramos, el contacto directo que hay con la persona que los vende y la confianza que todos los días, todos los días estamos comprando los elotes. No los mantenemos ahí en bodega dos, tres días. Lo que hace diferente yo creo que es que el elote es puesto todos los días, es un elote fresco. Y que, pues también los vendo yo crudo. También. También vendo el elote crudo. Es distribuidor también. Ok. Vendemos el elote crudo. ¿Le vendes a algún otro competidor de tu alrededor? ¿Le vendes el elote? Sí. Sí, también le vendemos el elote crudo. Qué chulada. O sea, entonces, aparte de que vendes, vende la materia prima también. Claro. Oye, me comentabas ahorita también que aparte de que tienes tu local, que piensas abrir otro local más, pero por cuestiones de la contingencia y todo esto no pudiste abrir, que tienes otro emprendimiento, que ahorita vamos a hablar de eso. La cuestión de la receta secreta, ¿tú la aprendiste a la prueba y error? ¿O fuiste con un maestro que te enseñara y o fue así? ¿Cómo llevaste tú? O sea, porque ahorita tienes tu receta secreta, pero antes de eso, te equivocaste varias veces en los elotes, se te pasaron o qué fue lo que pasó ahí. ¿Cómo llegaste tú a esta receta que tienes ahorita? Yo creo que pues nadie nace sabiendo. Realmente es todo esa la prueba y error. Realmente el hecho de que uno vea ya el elote preparado, pues te da la idea de que es algo fácil, algo que no representa tanto trabajo, tanto esfuerzo. Pero al final, pues caes en el error de que te confías, que es algo sencillo y que definitivamente hemos cometido errores, como ha sido, iniciamos poniéndole sal al primero al elote. ¿A la hora de hervir o qué? Y es un error fatal. Mucha gente lo hace y lo sigue haciendo, pero definitivamente nosotros hemos optado por no hacerlo. ¿Por qué? Porque pues la sal absorbe la humedad del elote y ya para las dos, tres, cuatro horas, el elote ya se ve viejo, da la apariencia de un elote viejo. Ese fue uno de los detalles que tuvimos al principio, que iniciamos cociendo el elote y en más de una ocasión nos topamos con que todavía no estaba cocido los elotes de abajo. Y ahí no se pueden vender. Pues no, definitivamente no. Y bueno, entonces tienes tus locales y todo esto, y aparte de eso me comentabas que también vendes elotes en eventos, ¿no? Sí, también. ¿Cómo funciona lo de los eventos? Pues realmente lo de los eventos se hace directo con el cliente que quiere el suministro de los elotes. Tratamos de asegurar ese compromiso que hacemos con el cliente y tratamos de hacerle precio, el mismo precio, la misma calidad que se le brinda en el establecimiento que tenemos y darle la garantía a ellos, que es el mismo elote que se están comiendo en ese evento. ¿Con lo rico que es? Con lo rico que es, los mismos ingredientes que si estuviera en el establecimiento ahí en el... Ok, muy bien. ¿Hasta cuántas personas puedes o has surtido de elotes en un evento? ¿Hasta cuántas personas te puedes? Hemos atendido entre 200, 400 gentes. ¿400 gentes en un solo evento? En un solo evento. ¿Y cuántas personas necesitas para darte logística? Porque generalmente eso es fila persona por persona, tras persona, tras persona. Sí, sí. ¿Cuántas personas has tenido que contratar para esos eventos? Cuando iniciamos con los eventos, contábamos con el apoyo de las dos personas más que habíamos iniciado. Ok. De hecho, hemos hecho uso del apoyo de ellos todavía. Ah, ok. Todavía ellos nos han apoyado en algún momento que se requiere. Y aparte de eso, hemos contratado a personas para que nos apoyen a cubrir el evento. Ok. Sin descuidar también el lugar donde estamos vendiendo. O sea, estamos cubriendo el evento y estamos vendiendo. Es paralelo. Y estamos vendiendo. ¿Y ahí tú en cuál te quedas? ¿Te vas a el evento o te quedas aquí? Este, yo voy y los instalo. Ok. Voy y los instalo. Este, en algunos eventos piden que nos quedemos. Ya me quedo. Pero realmente el apoyo, en el que me apoyo yo realmente soy mi esposa. Ok. Ya sea que mi esposa se quede allá o se queda aquí en el evento o en el donde vendemos. Ok. Pero ahí vamos al parco mi esposa. Y con negocios de comida especialmente, tuvieron que cambiar a la modalidad de la entrega a domicilio. Sí. ¿Tú intentaste hacer entrega de lotes a domicilio? ¿O qué fue lo que hiciste? ¿Porque la clientela te bajó o siguió igual? ¿Qué pasó con ustedes? Ha sido curioso porque realmente yo creo que como están los tiempos, es para que uno se vaya adaptando a los cambios y a las necesidades de… Y más en esta situación de la pandemia. Pero ha sido curioso porque en todos estos días yo no he cerrado. Yo he estado, la gente ha sido, ha estado llegando. Sí ha bajado realmente la venta, ha bajado un poco la venta. Pero la gente ha ido al establecimiento. Los clientes nos llaman, algunos nos esperan incluso mientras llegamos. Pero en todos estos meses que ha estado esta situación, no hemos cerrado. La gente ha estado llegando. O sea, menos, pero sí han llegado. Sí. Pero al ser menos, ¿en qué porcentaje ha disminuido la venta, por ejemplo? Pues yo creo que ha disminuido más o menos un 20% de lo que venimos vendiendo. 20. 20%. No bajó tanto. No, no, no. Es un producto también que es cotidiano. No pasas, te antoja un elote, lo compras. Y es algo rico. Y más fuerte con el clima, se antoja mucho más. Sí, sí. Comenta Lisa Mena, dice, qué rico negocio. Este clima se antoja unos elotitos. Claro que sí. Aprovechamos también para, si puede decir, la dirección donde está ubicado el gran elote. O sea, alguien que nos esté viendo quiere ir ahorita por un elote. Sí, estamos ubicados en Simón Bolívar, en 1009. Este, entre Alarcón y Cabrera. Estamos justo en, 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 entre el establecimiento que es, se llama Frutería Vásquez. Allá a un costado. Ok. A un costado de ellos estamos ubicados. Y si quieren contactarte para eventos también. Para un evento, este, por medio del teléfono, del celular. ¿Tienes cuenta de Facebook? Este, estamos en eso. Realmente no, no, no hemos manejado una cuenta ahorita con el negocio. El, el contacto ha sido directo, por medio del teléfono. Ok. Ok, lo vamos a dejar. Si lo puedes decir de una vez para que producción anote por ahí también. Sí, es 826-104-48-63. Muy bien. Excelente. Por si ahí quieren hacer algún pedido. Claro. Para algún evento, una chulada, ¿no? Sí. Y me comentaba también que acaban de adquirir equipo nuevo para atender a eventos de primera calidad, primer nivel, ¿no? Sí. Muy bien, excelente. Mandamos saludos a, a Rebeca. Rebeca manda felicitaciones desde Guatemala. Muchísimas gracias, Rebeca, por vernos desde Guatemala. Imagínate, tenemos esta audiencia internacional, dice. Al invitado. Y, y felicitaciones al programa también. Muchísimas gracias, Rebeca. Muy bien. Este, eh, todos sabemos que en este tipo de productos también las ventas, ¿hay días que son muy buenos, hay días que son muy malos? ¿Tienes días en específico donde te va mejor, donde vendes más o vendes menos? Yo creo que es incierto. Todo, todo, toda persona que tiene, que tiene un negocio, sí se maneja un margen de, de, de ventas durante la semana. Pero realmente el, 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 el tener, el tener un negocio, un comercio, este, es aventurarse todos los días. Es, es aventurarse, este, a, a cómo te va a ir en el día. Y, este, manejamos más o menos un promedio de, 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 de ventas durante la semana. Eh, aquí la idea es, es, este, es saber. ¿Qué días es el bueno? ¿Qué días son los buenos? Bueno, hemos, hemos estado manejando la, la idea de, 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 de tres días buenos en el negocio realmente. Y sí, sí, sí es cierto. Realmente es, hemos, hemos visto que son tres días bien, bien señalados que, que, que se venden. Pero tienen los días, o sea, martes, miércoles y viernes o cómo, ¿qué días, sabes qué días son? No, no, definitivamente tenemos que trabajar todos los días. O sea, son aleatorios los días. Sí, son aleatorios. No, no es, no es de que se define, este, el día y ese día te preparas con más. Es, todos los días aventurarse con, eh, con la cantidad de elote que, que. Ok. Muy bien, y bueno. Eh, en qué parte de, de los negocios y todo esto entra tu relación con Dios? Por ejemplo, ¿los viernes abres en la tarde, noche? Ya, no abres. No, no, no. ¿Los sábados abres hasta la noche? Eh, nosotros, este, veníamos abriendo de domingo a jueves y cuando se inició el negocio abríamos los sábados en la noche. Abríamos los sábados después de, 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 terminando las asociaciones jóvenes, este, preparábamos todo, era todo muy en la carrera. Este, tuvimos un buen rato, varios años trabajando los sábados. Este, este. Nos sucedió algo curioso un sábado, realmente, este, un, se accidentó mi niña, la, la, la primera, María Fernanda. Tuvimos ese accidente, justamente en la hora que estábamos. Preparando todo. Preparando todo, que estábamos atendiendo a los clientes. Y a raíz de ese, de ese accidente que, que se tuvo con ella, este, dejamos todo tirado, de hecho, ahí quedó todo y estoy a correr al hospital con la niña. Y a raíz de ese incidente, de ese accidente, este, decidimos no, no trabajar más los sábados. Ni sábados, ni viernes. Ni sábados, ni viernes. ¿En qué trabajo, en qué trabajo te permiten hacer eso? Pues sí. Y ya iniciamos a, como en enero de este año, iniciamos nuevamente. Yo retomé la idea de, de abrir nuevamente los sábados. Ya, ya mis hijos ya están grandes. Esta ya la, la que se accidentó, pues ya va para 12 años ya. Ah, bueno. Y cuando, pues estoy hablando que fue el accidente, pues estaba ya pequeña, realmente estaba. Es que son días fuertes generalmente los fines de semana, ¿no? Sí, de hecho, el sábado era el día más, que más venta teníamos. Era corto el tiempo, estábamos hablando de dos horas, hora y media, y era el día que más vendíamos. Y el dejar, el desechar la idea de no trabajar el sábado, este, pues era de pensarlo. Pero realmente, todos estos años que no se, no se trabajó, hemos visto la bendición de Dios grandemente. No, no ha, no ha sido, o sea, no se ha añorado ese día del sábado. Hasta, te digo, hasta hace, hasta hace unos meses atrás que decidí retomarlo nuevamente. Pero ya yo solo, ya, ya sin, sin comprometer tanto a mi esposa ese día. Ah, ok, muy bien, sí. Oye, ¿alguna vez has puesto a prueba a Dios en tu negocio? Sí. La, nosotros hemos, hemos, este, una de las pruebas que hemos, hemos, en la que hemos puesto a Dios, yo creo que ha sido el, 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 el hecho de, de, de depender todos los días de Él. ¿Por qué? Porque es el, es el, es el, ahora mismo es el, es la fuente de ingreso, es donde sostenemos a la familia. Donde, donde, donde se sostiene la familia. Y, y yo creo que, que, que todos los días, todos los días, este, ponemos a prueba a Dios, este, pedimos que Él nos ayude a que, a que ese día, pues se venda todo. Eh, otra cosa que hemos, este, que iniciamos, cuando iniciamos los cuatro, era, era separar la, la primer venta. La primicia. La primicia, la primer venta, se, 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 se separa. Para, para de ahí ya continuar con la bendición de Dios. Y, y te digo, yo creo que todos los días ponemos en aprieto a Dios de pedirle siempre que, 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 que sea uno de los tres días hoy. Que, que exactamente, que, que se venda, que, podamos, este, satisfacer incluso en el servicio a los, a los clientes. Y, pues que, y pues que, que sigan con nosotros, con comprometidos. Ok, muy bien. Y, ¿dónde te ves tú y a tus negocios? Que, aparte de eso, me comentabas también que, pues a raíz de la pandemia, bajaron las ventas y te aventuraste a verduras a domicilio. Eh, ese es un proyecto que traíamos ya hace, la idea lo traemos hace como tres años. No se había aterrizado por X o Y. Y hace, hace como año y medio adquirimos, este, el, lo que es el, el eje de un remolque. E iniciamos el proyecto de la elaboración de un, de un, de un remolque con las condiciones para, para los eventos. Realmente fue la idea para transportar mesas, transportar, este, el equipo, este, hacia los eventos. Ah, ok. Ok. Eh, ese fue la, la, la idea. Ok. Ya a raíz sobre la marcha que se fue, se fue haciendo ese remolque, este, este, se utilizó incluso para almacenar allí el elote. Allí se vendía el elote crudo a, a los, a los demás competidores también. A los competidores, muy bien. Ahí se, ahí se vendía los, los elotes. Y se sigue vendiendo porque ahí, ahí, ahí tenemos también los, los elotes. Y este, surgió la idea de, de, de hacerlo una tienda móvil. Ahí tenemos parte de abarrotes, este, verduras, frutas. Sigue funcionando. Sigue funcionando. Ahorita. Llevamos alrededor de cuatro, vamos por cuatro, cinco meses ya con el proyecto este. ¿Y qué tal va ese negocio? Este, va despacio, pero. Pero va. Pero va, va, va caminando, va en marcha. Pienso que lo más difícil es hacer, eh, aclientar el negocio, ¿no? Porque son clientes recurrentes, o sea, todos comemos jitomate, cebolla, chile, todo desde un cierto tiempo, ¿no? Entonces, generar el vínculo con ese cliente, que le entregas la verdura a domicilio fresca, eso es lo más difícil, ¿no? Sí, y siempre, yo he sido de la, de la idea y, y este, de que el, lo difícil es, es siempre iniciar, el dar, dar el paso. Porque a veces uno se hace la idea de, no, pues iniciar con un negocio, necesito tanta cantidad. ¿Verdad? Y realmente no es tanto el, 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 el monto del dinero que, 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 que uno, uno estime, este, para poder emprender un negocio. Yo creo que realmente es dar el paso de, 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 de iniciación. De iniciar con, aunque sea algo, un paso pequeño. En el caso mío fue adquirir un, un eje que, yo dije, no, pues de aquí lo termine yo. Pero gracias a Dios se fueron, fue presentando las, las personas. Este, me fue poniendo las personas en el paso para ir, ir haciendo ese remolque. Y al cabo de casi, casi un año ya, este, de, de adquirir ese, ese eje, ya está, ya está, ya está casi terminado el, el, el remolque, la tienda móvil. Lo utilizamos como una tienda, una frutería móvil. Y, y este, y está en marcha, o sea. Fíjate, acabas de mencionar ahorita un, un dato muy curioso. Este, yo lo, lo he escuchado ya en muchísimos programas que he visto y lo he leído varias veces acerca del mínimo producto viable, ¿no? ¿En qué consiste esto? En que muchas veces creemos que tenemos que hacer una inversión muy grande. Por ejemplo, no, pues tengo que comprar la trailer, tengo que comprar la vaporera grande para hervir todos los elotes. Tengo que comprar, este, no sé, la estufa o el, 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 el esto donde lo, el gas. O sea, es una inversión grande, no puedo empezar así nada más. Pero se trata de que tú puedas, de alguna manera u otra, validar el mercado, o sea, saber que vas a vender un producto invirtiendo lo mínimo posible, ¿no? Lo mínimo posible. Entonces, generalmente, las empresas hoy en día intentan hacer un mínimo producto viable para no tener que invertir mucho. Si con el mínimo producto viable funcional venden, entonces ya le invierten. Pero si no venden, entonces no hay necesidad de seguirle invirtiendo e invirtiendo, ¿no? Que fue lo que en este caso acabas de decir con muchísima sabiduría. Y creo que es un buen consejo no buscar empezar ya con algo súper armado, sino a lo mejor con lo mínimo que puedas operar, aventurarte a iniciar. Y si ves que hay clientes, que hay mercado, porque al final uno piensa primero en lo que va a hacer y luego piensa en los clientes, ¿no? Tiene que pensar primero en el cliente y luego después qué es lo que va a hacer uno para satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces, un mínimo producto viable con la menor inversión es lo que se recomienda, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, sí, no andar buscando y no más excusas también, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Hay un dicho que tienen mis suegros que dicen que solo el hoyo se inicia de río para abajo y esa es una realidad. Yo lo he visto, nosotros iniciamos con cajas, cajas de plástico. El equipo era todo prestado, unos trastes de mi suegra, otro de la casa, otra persona contribuyó con algo más y se fue haciendo el equipo. Los celotes se consiguieron incluso fiados. Fiados. Fiados, ni siquiera se compraron. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer números, empezamos a hacer números y realmente comprar una olla, esto, representaba una cantidad que pues ninguno de los cuatro queríamos aportar. Así que decidimos, ¿no? Pues qué tiene esto en tu casa, ¿no? Pues yo tengo unas pinzas, yo tengo la vaporera, la tina o el baño. Otro, ¿no? Pues yo traigo hasta un trapo de cocina, era útil en ese momento. Sí, claro. Y, ¿no? Pues yo empezamos a armar todo, armar todo, de tal manera que iniciamos incluso con cajas, te decía, yo te mencionaba con unas cajas y un triplay encima, una madera encima. Esa era nuestra mesa, con eso iniciamos. Este, ya ahora pues ya se ha hecho una inversión un poquito más, este, ya en un remolque, ya más estable, un carrito de tacos que realmente no es de tacos. Vivimos lidiando con ese problema porque la gente piensa que vendemos tacos. Tacos. Aun cuando dice rotulado allí, este… El gran elote. El gran elote, este, imposible de imitar y todo. O sea, todo eso, la gente todavía está con esa idea de ver el carrito y acercarse porque venden tacos, pero no, no, es elote. Hay que ver cómo va. En más de una ocasión se han acercado y me han dicho, este, oye, estás desperdiciando el carrito porque es puro elote que vendemos allí. Y dice, no, es para que tengas algo más, este, que le den la función que realmente requiere el carrito. Pero, no, la idea fue adquirir ese equipo y, este, gracias a Dios se presentó la oportunidad de adquirirlo y… Y en ese estamos trabajando. Ya llevamos alrededor de casi como unos seis, ocho años ya con ese carrito. Ok. Trabajando. Bueno. Si pudieras, ya para ir cerrando, si pudieras volver en el tiempo, si te hubiera un portal aquí, no siempre esta pregunta, si te hubiera un portal así y pudieras ver a ese José Antonio Álvarez del 2000 que venías así a ver, probar suertes a Montemorelos y te pudieras decir nada más una frase, ¿qué te dirías a ti mismo? Yo creo que me diría, este, que se logró el propósito de haber llegado, de haber llegado aquí a Montemorelos, que fue tener una carrera, prepararme y haber, este, tenido la oportunidad de que la gente disfrutara de lo que uno hace. Muy bien, excelente. Excelente, pues bueno, ya nos dejaste también el número de teléfono, nos dejaste también, este, tus datos para poder contactar y sabemos que atiende eventos también. Sí. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le recordamos también a nuestra audiencia que estamos aquí todas las semanas en punto de las ocho de la noche. Y, pues bueno, muchísimas gracias José Antonio por haber venido a este programa y por compartirnos tu experiencia y por haber estado con nosotros. Pues fíjate, quiero un último, este, saludo que manda Fernanda Álvarez, que es tu hija. Sí, ya no, y aquí me acaba de llegar, este saludo a su papá, lo quiero muchísimo. Igualmente. Bueno, con esto nos despedimos entonces y les recordamos que nos vemos la próxima semana en punto de las ocho de la noche. Esto fue Empiria, podcast para emprendedores. Hasta la próxima.